Estas escuchando el asfalto con Tim y Grajera Por aquí el amigo mal, como siempre, el atento, nos envía unas cosillas Unas cosillas para leer y la verdad, pues nos dice así La radio siempre cumplió una función social muy importante Y sobre todo en aquellos emigrantes de los años 60 Que para ellos en sus tierras de acogida Era el vínculo que les hacía sentirse más cerca de casa Pues a la radio le dedico este soneto La radio Era la voz de una madre muy lejana Allá, tan lejos de la tierra añorada Para todos ellos era una ventana Que los acercaba a su tierra amada En la mañana o en la oscura madrugada Siempre unas manos a la rueda giraban Buscando en el aire la señal deseada Girando la rueda Los días pasaban Un paso doble de la caja salía Sonaban guitarras Cantaba Molina Un partido de fútbol también emitía Y desde las ventas La fiesta taurina En las ondas llegaba la palabra divina Noticias de España A las nueve de la noche Para unos era Esperada medicina Como lo era el coñá El anís O el ponche Las frías y largas noches holandesas Esa vieja radio Las amenizaba Entre cigarros Café Y las cervezas Los días pasaban La rueda giraba Un poema Titulado La radio De Mal Luengo La radio La radio Al palacio Perdona La radio Un poema Al palacio Gracias.